Hola, hola, ¿cómo están amigos de Douglas Show? Así es, el día de hoy regresamos a nuestras raíces. Venimos de aquí a la prepa 52, a la gloriosa prepa 52. Y venimos porque en la primera parte se me olvidó poner el audio. Así que tenemos que lanzarlo de nuevo. Y así que vamos a ver qué canción le quieran dedicar a estos chicos a sus ex. Así que acompáñenos. ¿Cómo hermano? ¿Cómo estás viejo? Hasta te sacamos una sonrisa. ¿Cómo te llamas viejito? Jesús. Oye, dime, ¿una canción que le quieras dedicar a tu ex? Saberente para acá, hermano, antes de que nos aplasten. A tu ex, viejo. No, pues que la de chinga tu puta madre. Claro hermano, ¿y qué más le quieres decir a tu ex? No, pues que... Que hola, ya. A lo mismo, ¿no? Doble por dos que chinga su madre. ¿Qué llamas hermano? Carlos. Carlos, la gente te ama, güey. Oye, dime, ¿qué canción le quieres dedicar a tu ex? No, no tengo ex. ¿No? ¿Nunca has tenido una vida? Ahorita, ahorita. Ese gordito. Ah, ya tengo. Bueno. No, no se enseña. Bueno, imagínate que tenemos una ex. ¿Qué nombre le darías? Eh... No. Les acabamos de encontrar a unos homosexuales. Aquí son... Son tremendos. ¿Tú cómo te llamas, hermano? ¿Eres la pareja de este güey? Sí, somos novios. Bueno, hermano. Mira, busquen a él como Carlos Mauricio y a mí, Jesús Herrera. ¡Huevo! Son los guapayazos. Estilo. Bueno, hermano, ¿y qué tal es que le querría decir a tu novia? Bueno. Que, pues, la quiero mucho y es todo para mí. ¡Huevo, hermano! Más como tú. Ese es un verdadero hombre. ¿Qué canción le quieres dedicar a tu ex? La de ¿En dónde está tu amor? De huevo. Sí, abro. Huevo, hermano. ¡Huevo! ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? ¡El profe Basulto! ¿Cómo está el profe Víctor? Oiga, profe Víctor, dime ¿qué canción le quieres dedicar a tu ex? Peloncita de la suerte. Todas las del mundo porque la extraño. Y dale con eso. ¿Qué canción le quieres dedicar a tu ex? No tengo ex. ¿Qué canción le quieres dedicar a tu ex? Barney, a ver. Barney, esa me gusta mucho. Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Y cuando se hace grande es realmente sorprendente. O sea, porque Barney toca niños. O sea, una canción medio cachonda. Sí. ¿Y yo soy el enfermo? ¡Oh, eres súper pequeñita! Me encantas. Oye, dime, ¿qué canción le quieres dedicar a tu ex? No tengo esta. Pero no te pongas roja porque te estás desapareciendo. ¿Sí hay una canción que le quieres dedicar? No, no voy a dejarlo de ninguna. ¿La de esta noche es de sexo? ¿Así? ¿De Gus y Andrés también? Ajá. Está bien, córrele. ¿Y una canción que le quieras dedicar a tu ex? Ay, no. Ninguna. ¿Son de las niñas buenas que no tienen novio jamás? Las caché. ¿Y tú? ¿Una canción que le quieres dedicar a tu ex? Ay, ay, ay. Yo te extrañaré. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Sí. ¿Sí, ya? ¿La misma? Esa es otra. No. Ah, qué molinación. Gracias por ver el video.